Música Y esta es la fe que debe tener la familia que nuestro primo pasó a la presencia del Señor que los familiares pues deben de estar seguros y buscar de Dios de esa fortaleza de esa fuerza para seguir adelante y buscar de Dios porque algún día pues podremos ver a nuestro pariente allá en la presencia del Señor ya que aquí vivimos un tiempo momentáneo no sabemos hermanos el momento cuando nos toca nuestra partida y es por eso debemos estar preparados porque no sabemos el momento le damos gracias Señor en este momento que tú nos permites estar aquí para acompañar esta familia sabemos Señor que están cruzando momentos de dolor Señor amado estamos cruzando pero Señor tú eres nuestra fortaleza tú eres nuestro amparo Señor en este momento yo te suplico en el nombre de Jesús por nuestra hermana Unaidita y sus dos hijos que la acompañan Dios mío que tú les dé la fuerza necesaria tú puedas bendecir a cada uno de los familiares que están aquí ya que habemos muchos familiares Señor sentimos esa pasión de nuestro primo pero Señor ayúdalo para poder cruzar este momento de dolor explicamos Dios amado que tú eres la fuerza necesaria a cada uno de los señores que nos ayuda a ser perseverantes para que un día cuando la mujer nos vaya a curar esto desde que nos hermanos señores duéramos porque tú paradas la reviste que morir en Cristo y ganancias mi hermano pues él partió pasó de muerte a vida nosotros todavía estamos enfrentando aquí en este mundo una batalla y esperamos que tú nos ayudes porque sabemos que sin tu ayuda nada podemos hacer necesitamos Señor que tú nos ayudes Padre Celestial para poder culminar nuestra carrera que hemos emprendido Señor muchas gracias Padre en el nombre de Jesús Amén El 10 del Evangelio se alita a salir y va rumbo al espacio a recibir a Cristo el cual dice la Biblia que pronto ha de venir el 10 del Evangelio se va se va y se va y si no estás adentro no irás no irás no irás amigo es gratuito hoy puedes abordar y a todo está listo se apresarán sus siervos el Espíritu Santo allí dirigirá hay seguro de vida peligro no te espera tu bello aterrizaje en las nubes tocará el 10 del Evangelio el 10 del Evangelio se va se va y se va y si no estás adentro no irás no irás no irás amigo el 10 del Evangelio simboliza la Iglesia que ha aceptado a Cristo como su Salvador amigo entra ahora millones están adentro el 10 del Evangelio se va y no volverá el 10 del Evangelio se va se va y si no estás adentro no irás no irás no irás amigo es gratuito hoy puedes abordar bueno esta es mi corta participación es ir a este momento a ver con nosotros que está nuestro hermano Javier ¿verdad? que nos trae una palabra todo mundo todo mundo se horroriza ante este acontecimiento nuestras mentes se confunden no hay nadie en este mundo por mucho dinero que tenga una persona por mucha calificación académica que haya tenido un ser humano ante esta terrible situación no puede ayudar en absolutamente nada pero solamente hay uno que es el que nos puede ayudar y ese es la persona de nuestro Señor Jesús Cristo así es que si Él es el único entonces es necesario que Él le hable a esta familia y no solamente a esta familia doliente sino que nos hable a cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros somos muy necesitados de Él pensando en la muerte todo mundo le teme a la muerte del cuerpo físico y sabe la muerte del cuerpo físico es inevitable todo mundo está luchando por no morirse pero este es un problema que no tiene solución tarde o temprano aquí o en otro lugar de una o de otra manera nos guste o no nos guste tenemos que despedirnos de este mundo Dios dijo que del polvo eres y al polvo volverás pero a la muerte que más le deberíamos de temer y que Él la que sí tiene una solución es la muerte espiritual los seres humanos a causa del pecado somos engendrados en el vientre de la madre y venimos a este mundo muertos espiritualmente y la muerte espiritual ¿qué es muerte espiritual? muerte espiritual es la incapacidad que un ser humano tiene para tener una buena relación personal con Dios estar muerto espiritualmente es no poder reaccionar a la voluntad de Dios aunque se quiera y así venimos todos los seres humanos a este mundo en esta ocasión quisiera que le diéramos un pasaje de las sagradas escrituras donde Dios a través de su palabra nos hace referencia a la muerte espiritual y quiero adelantarme a orientar su mente para que usted disfrute y entienda este pasaje el cual hace referencia a la muerte espiritual en el libro de Efesios en el capítulo 2 de los versículos 1 al 5 nos dice así y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvo que el Señor nos ayude a meditar en la lectura de su bendita palabra muy bien en este pasaje encontramos cinco señales que manifiestan de que una persona está muerta espiritualmente el pasaje es una carta que el apóstol Pablo les envía a los hermanos de Éfeso habían estado muertos en delitos y pecados pero en otros tiempos antes de haber resucitado de la muerte espiritual en que se encontraban note que aún el mismo escritor a la carta aún el apóstol Pablo él también se incluye entre los que estaban muertos en delitos y pecados y si un hombre como el apóstol Pablo reconoce que en el tiempo pasado él estaba muerto en delitos y pecados entonces ¿quién es usted? ¿o quién soy yo? para no reconocer lo mismo note lo que dice dice en el versículo tres entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo note que el apóstol Pablo también se incluye entre los que estaban muertos espiritualmente vuelvo a repetir el versículo tres entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira así también usted debe decidir este consejo de la palabra para usted porque ¿cuál es el problema con respecto a la palabra? que no hace efecto porque mientras la estamos escuchando estamos diciendo ¡ay! para Julano ¡ay! para Mengano quiere decir que Julano no es nada no no se trata de eso se trata de la palabra de mirarnos en la palabra como si fuera un espejo así como lo dice el escritor Santiago entonces una persona que está muerta espiritualmente es más arrastrada por lo que este mundo propone que por lo que Dios le está proponiendo pero ¿cuál es la segunda señal? sigamos leyendo el versículo dos dice el versículo dos en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia la segunda señal que muestra que una persona está muerta espiritualmente es que es atraída por Satanás es dominada por Satanás dice el versículo siguiendo y dice conforme al príncipe de la potestad del aire ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? el espíritu dice que ahora opera en los hijos en los hijos de desobediencia y cuál es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia no puede ser el espíritu de Dios sino que es el espíritu de quién el espíritu de Satanás le voy a decir algo le voy a decir algo ¿cómo es posible? ¿cómo puede ser normal que un ser humano sabiendo que no tiene que hacer tal cosa por ejemplo vamos a pensar en lo que le gusta el alcohol anda con su con su ropa limpita anda su dinerito en la bolsa anda tranquilo con su familia ¿cómo es posible que sabe que no tiene que acercarse a la cantina que sabe que allá va a ir a gastar su dinero que sabe que allá va a ir a depelarse que allá va a ir a enfermarse que allá va a ir a gastar el dinerito que ocupa para darle de comer a su familia y cómo es posible que aún sabiendo eso como que hay algo que lo empuja como que hay un imán que lo atrae desde allá y ahí lo lleva y ahí lo lleva y ahí lo lleva ¿cómo es posible esto? ¿quién es el que tiene el poder para hacer esto? no puede ser otro que es Satanás eso es Satanás ¿por qué? porque los seres humanos somos inteligentes Dios nos hizo inteligentes puso en nosotros uso de razón puso en nosotros una conciencia puso en nosotros espíritu y entonces de nada sirve ser inteligentes de nada sirve hacer uso de razón si hay un poder sobrenatural que le obliga a hacer aquello que no le conviene y aunque esté diciendo que no lo hace ahí va y dice cuando ya se emborracha y amanece de goma sin dinero divorciado con su familia peleado con todo el mundo y dice no lo vuelvo a hacer no lo vuelvo a hacer pero a los tres o cuatro días o a lo más tardar el próximo fin de semana ahí está otra vez en el mismo error ¿por qué sucede esto? ¿por el poder de quién? por el poder de Satanás siento solamente para mostrarles un ejemplo llevamos tres casos ya encontramos aquí dos señales que una persona está muerta espiritualmente número uno arrastrada por la corriente de este mundo número dos vive conforme a Satanás vamos a ver ahí en primera en primera cuadra capítulo 5 en el versículo 19 sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno el mundo entero está bajo el maligno Satanás es un poder el Señor dijo que el ladrón no ha venido sino para hurtar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Satanás es más malo de lo que usted y yo podemos imaginarnos ahora bien sigamos mirando el pasaje porque nos hace falta encontrar tres señales de que una persona está muerta espiritualmente volvemos al pasaje Efesios capítulo 2 hoy vamos al versículo 3 dice en versículo 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne aquí está aquí está la tercer señal de que una persona está muerta espiritualmente y cuál es esa tercer señal que anda movido conforme a los deseos de la carne y a qué se refiere a qué se refiere la palabra cuando habla de la carne no se refiere en sí a nuestro cuerpo físico nada que ver a qué se refiere se refiere a nuestra humanidad se refiere a nuestros malos deseos que internamente imperan en cada ser humano y cuáles son esos malos deseos la envidia el egoísmo la avaricia el orgullo la arrogancia y cuántos otros concupiscencias están internamente ahí en cada uno de los seres humanos entonces cuando una persona está muerta espiritualmente cuando una persona no ha tenido ese nuevo nacimiento es más movido por el rencor que por el amor es más movido por la avaricia es más movido por la envidia es más movido por el orgullo por los deseos por las pasiones juveniles que por aquello que Dios le está demandando a través de las sagradas escrituras muy bien ya miramos tres señales ¿cuáles son esas tres señales? número uno que el que está muerto espiritualmente es arrastrado por la corriente de este mundo señal número dos el que está muerto espiritualmente es atraído o es dominado por Satanás la tercera señal el que está muerto espiritualmente es movido por sus deseos carnales por su propia humanidad pero sigamos leyendo para encontrar otra señal volvemos al versículo tres entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos aquí está la cuarta señal cuando una persona está muerta espiritualmente no es movida por lo que la palabra le indica sino que es movida por lo que sus pensamientos le dictan por eso dice dice la palabra de Dios allá en Proverbios 3 7 no sea sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal cuando un pecador ha tenido un nuevo nacimiento se manifiesta en que es muy diferente a los demás dice la palabra 2 Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas muy bien lo que hemos leído hasta aquí es la mala noticia si lo que hemos leído hasta aquí es la mala noticia pero el evangelio es la buena nueva de salvación es la buena noticia que anuncia perdón de pecado sin vida eterna a cada pecador note lo que dice en los versículos 4 y 5 si usted es una de esas personas que reconoce que está muerto o muerta espiritualmente entonces ¿cuál es la medicina? ¿cuál es la solución a ese problema? ¿cómo resucitar de la muerte espiritual en que usted se encuentra? vea lo que dice el versículo 4 y 5 pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia son santos aquí está la solución ¿cómo resucitar de esa muerte espiritual a través de la persona del Señor Jesucristo? no hay otro camino no hay otra solución al problema el Señor Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí el mismo Señor dijo que yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá así que no hay otra manera de liberarse de la esclavitud del pecado en que se encuentra no hay otra manera de poder reaccionar a la voluntad de Dios sino solamente humillándose reconociendo el pecado en su vida así que hay alguien en este momento en este lugar o allá donde quiera que usted se encuentre que reconoce que usted está muerto o muerta espiritualmente quiere resucitar de esa muerte espiritual en que se encuentra quiere reaccionar a la voluntad de Dios quiere tener vida arrepiéntase reconozca sus pecados y entrega su vida a Jesucristo el Señor Jesucristo cada día y cada momento está anunciando la palabra del Señor y ha dejado mensajeros aquí en la tierra para que anuncien las buenas nuevas de salvación para que un día nos toque el momento que le tocó a Juancito y poder estar en la boda del Cordero culminó su carrera y damos gracias al Señor porque hasta este momento Dios le ayudó al hermano para poder estar en las mansiones celestiales esto es para todas las personas que han perdido un ser querido es una canción de fe de esperanza y de fuerzas nuevas no me digas adiós sino hasta luego Dios determinó que en el cielo estoy mejor no me digas adiós si no hasta luego tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir no me digas adiós si no hasta luego no te preocupes más por mí porque donde estoy espero por ti no me digas adiós sino hasta luego no tengas miedo de morir no tengas miedo y aunque tenga que alejarme será por solo un momento porque yo estaré esperándote en el cielo no me digas adiós si no hasta luego no me digas adiós si no hasta luego no me digas adiós no me digas adiós no me digas adiós Si no hasta luego no tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme será por solo un momento Porque yo estaré esperándote en el cielo No me digas de adiós Si no hasta luego no tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme será por solo un momento Porque yo estaré esperándote en el cielo Porque yo estaré esperándote en el cielo Con los brazos abiertos en un lugar mejor Hoy en el cielo No me digas adiós Si no hasta luego Sabemos que el Señor ha establecido la muerte para todos los seres humanos Y Él ha prometido dar la vida y vida en abundancia Cuando nosotros le lavamos y le servimos Vamos a leer una lectura bíblica en este momento Y tengamos cuidado a la palabra del Señor La Biblia dice así En el libro de 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7 He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Por lo demás le está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Fue justo en aquel día Y no solo a mí Y no también a todos los que le aman Sabemos que nuestro hermano Juancito Portillo Cumplió con esta carrera Hasta terminarla Hasta el día de ayer Fue un hombre que sirvió al Señor Por muchos años En la iglesia Asamblea de Dios de Mesopita Le conocimos el testimonio Muy bueno, muy bonito Y dejó un legado para todo el pueblo de Mesopita Para sus familiares Para sus hijos, para su esposa Y para todos aquellos que lo conocieron Y de esto nosotros debemos de aprender De lo que nuestro hermano hizo Nuestro hermano Cómo se comportó en los caminos del Señor Jesucristo Y tenemos un testimonio Verdad de la vida de Él Y eso es lo que el Señor quiere De cada uno de nosotros Que tengamos un buen testimonio Delante de la presencia del Señor Y vamos a orar en este momento Pidiéndole al Señor Jesucristo Fuerzas para su familia Para su esposa, para sus hijos En este momento Que estamos aquí todos Acompañando a la familia De nuestro hermano Francisco Portillo Y vamos a orar Intrino en su vista Hacia el cielo Pidiéndole al Señor Fuerzas en este momento Padre celestial Que estás en gloria Señor Jesucristo Venimos delante de su presencia Señor Pidiéndote Padre Santo Fuerzas para la familia Señor Un aliento en su corazón Y en su mente Señor Jesucristo Sabemos Padre Que tú estableciste la muerte Señor Jesús amado Pero tú has prometido Darles vida Y vida en abundancia Señor Jesucristo Gracias Padre Santo Por esa corona Inprometible Que tú tienes Padre Preparada para tus hijos Aquellos que le alaban Y le glorifican Y le exaltan Por Dios mío De la gloria Y sirven a ti Padre Santo Hasta el último día De la vida Aquí en la tierra Señor Gracias Padre eterno Gracias Señor Por las amistades Señor amado Con la familia Que estamos aquí Señor En este momento Acompañando a esta familia Padre Te pido fuerza Señor Que tú le des fuerza Señor A sus hijos A su familia A su esposa Señor amado Oh Padre Santo Que el Espíritu Santo Sea que consuele el corazón Oh Dios mío En este momento Padre Tú eres el Consolador Espíritu Santo El que consuelas Toda tristeza De nuestra vida Señor amado Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo De Dios Fluye Padre Santo La tranquilidad Te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te copie partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que volviera a todo Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe más Donde no hay más Cuando te vuelvo Descansa No llores por mí Él está perdido Aquí No llores por mí No llores por mí No llores por mí No llores por мои